Cristian awesome, pasale Cristian si me escuchas, pasale, pasale amigo vamos a preparar estas galletas, buenas tardes Mariel, buenas tardes Cristian, gracias por ser el primero, me escuchas, estoy aquí en el trabajo, así que Daniel, Daniel, si te escucho, gracias chicos, pasale, vamos a preparar, vamos a charlar, por mientras yo preparo esto, ok, entonces aquí tengo ya la mezcla de chocolate blanco derretido solamente voy a hacer esto, asegurarme que no choque, Daniel Mildamor dice, hola Cristian hola, Cristian el Baxter, saludos Daniel, excelente tarde, Daniel, yo no veo ni escucho, en serio Dani, ay amigo, pues mira, aquí estamos preparando la Oreo, vamos a dejar ahí, oh en serio, a ver, déjame mover, déjame mover mis eléctricos, tal vez ahí, ahí ya ven, ya ven o no? ok, pasenle, vamos a hacer galletas cubiertas con chocolate, por favor, los que deseen charlar un rato, solamente hace un ratito, ok, los pasé a saludar solamente, ya los extraño, pasenle, si, si amigo Cristian, aquí estamos haciendo las galletitas, así las estamos haciendo, a ver, los estamos cubriendo, así, ok, ya que están así chicos, ya que están así, les voy a poner los sprinkles, ok, y así van a ir quedando, ok, dice, Cristian el Baxter, dice, yo veo las galletitas, si Dani, aquí tengo las galletitas, gracias, gracias, y dioslimo, Dice Christian el Baxter, Daniel quítalo y vuélvelo a poner, a ponerlo. Emili Estrada, hola Emili Estrada, saluden a Emili Estrada chicos, vamos que vamos con Emili Estrada si todavía no están con ella. Dice hola Emili Estrada, dice que bonitas galletas, Daniel dice si eso acabo de hacer Christian, ahora si veo ricas galletitas, si amigos estoy haciendo galletitas para ustedes. Christian dice hola Emili, Emili Estrada dice hola Christian, son unas Oreos con chocolate blanco. Ok, nada más que yo le puse un poquito de colorante para que se miren moradas. Gracias. 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 Daniel, en 5 minutos te toco el timbre Mariel. Si amigo, aquí te espero. Emili dice, tienes talento, gracias amiga. Pues no es ni tan talento, mira nada más le pongo el chocolate y luego le pongo los sprinkles y ya está mi talento. Ahí está, mira, ahí está mi talento. Bien fácil de preparar. Entonces ya tiene que quedar así. Ok. Es que ahorita en mi trabajo tengo una campaña de unicornio. Entonces así las estoy creando. Ahorita voy a hacer las orejas, las orejas del unicornio según yo, ¿verdad? Entonces las orejas las preparo con marshmallows, bombones, malvaviscos, como le llamen, tamaño mediano, ¿verdad? Ahí está. Con este lo preparo. Ok, entonces ahora voy a partir el marshmallow, el bombón, malvaviscos, a la mitad, así miren. Que parezcan como unas orejitas, de verdad. Dice Emily Strada, yo tengo fábrica de pasteles, pero mi mamá me lo hace para día de muertos. Oh, ¿en serio? Cristian dice, y después de eso se la van a comer Mariel sin admirar su trabajo. Y sí, amigo. Ok, entonces, ya que tengo esto, agarro así como los sprinkles que los tenía. Y solamente le hago así. Y miren qué chulos quedan. ¿Ven? Los voy poniendo ahí. Y esas son mis orejitas. Ok, ahí están mis orejitas. Las voy a poner allá para que las pertenece bien. Ok. Pásenle, no tengan miedo, salgan de ahí. Y eso lo tengo que hacer, ok. Tengo que hacer muchas orejitas. Muchas, 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 muchas. Dice Emily, dice, están ricos, quisiera probar. Claro que sí, mira, pruébalos. Son bien fáciles de preparar, honestamente. Los puedes preparar tú misma. Mira. ¿Ves? Como están de bonitas las orejitas. Y así van a ir quedando, todas las orejitas. Las puedes hacer de diferentes colores. Entonces, ahorita, pues yo lo estoy haciendo así, ¿verdad? Por la hoja, pero a veces les pongo de diferentes colores. Ok. Pues ahí está. Daniel Mildamor, mueve las orejas, mamasa. Aquí están, Daniel. Ya, las orejitas ahí se están moviendo solas. Luego, Dani, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Ok, miren, chicos. Y así van a ir quedando las orejitas. Cuernos de Mariel para el unicornio. Ok. Dice Daniel, ¿y el cuerno de unicornio con qué lo haces? Ah, ajá, sí, a ver, permíteme. Mártate lo que esté. El cuerno, Dani. Qué bueno, Dani, que estés mucho mejor. Mira, el cuerno es un cono. Mira, ahí está el cono. Es un cono pequeñito, pequeñito. De los más, mini cono. No. Entonces, lo cubro igual. Primero de chocolate. Y este, y pues ya le pongo ahí, según yo. Este es el horn. Este es el otro. ¿Sí ves? Daniel dice, bien, amiga, ya mucho mejor. Gracias a Dios. Emily dice, ¿de qué colorante usas? Colorante, déjame ver. Te lo enseño mejor, ¿ok? Te lo enseño. Este lo tuvimos que hacer nosotros. Pero, te lo voy a enseñar. Te lo voy a mostrar. Mira, este es este. ¿Sí lo ves? Ahí está. Pero es bien poquitito. Bien poquitito. Nada más como la puntita de ahí. Si ves la puntita de la cuchara, nada más eso le pongo. Nada más. Es bien poquitito. Porque si no, me quedaría muy marcado. Dice Daniel Mila. Wow, de guapo, sí, amigo. De guapo. Sí, de guapo. El mundo de Adriana dice, hola chicos, saluden al mundo de Adriana. Si todavía no están con Adriana, los invito a que pasen con ella, por favor. El mundo de Adriana dice, feliz martes. Daniel Mil Damor dice, yo soy soltero, no tengo cuernos. Ja, 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 ja. Y mueve la carnaza, mamasa, según él, ¿verdad? Emily dice, qué bueno. Sí, amiga Emily. Se quedan bien bonitos. Daniel Mil Damor, bienvenidos. No olviden dejar deditos arriba. Sí, chicos. Sí, dejen sus deditos arriba. No se les olvide. Vamos que vamos. Vamos juntos de la mano. No se les olvide. Y así vamos haciendo los cuernitos. El mundo de Adriana dice, bueno, besito. Y la manita arriba, no sé qué significa honestamente, pero ahí estamos. Sí, esta vez, mira, esta vez no me salieron tan bonitos mis cuernitos, ¿verdad? Pero normalmente sí me salen bonitos, bien decoraditos. Esto aquí está. Aquí está una orejita. Vamos a ponérselos aquí. Aquí está la otra orejita. Y esto es súper bonito. ¿Sí ven? Dice Emily Estrada, wow. Daniel dice, más de tres emojis para no hacer spam. Gracias. Sí, chicos, no podemos poner muchos emojis. Ahí está Dani. Ahí escúchenlo. Él sabe, por favor. Vamos que vamos. Vamos todos sin spam. Por favor. Christian Elbaster dice, Mariel, te dejo mi like, amiga. Feliz martes y bendiciones. Claro que sí, amigo. Un enorme beso para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu hermoso tiempo que me regalaste. Entonces, cuídate. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, amigo. Y aquí estamos, ¿ok? Y como les digo, nada más los vine a saludar un ratito. ¿Ok? Entonces, vamos chicos, vamos. Adriana, ¿de dónde eres, amiga? El mundo de Adriana. Emily. Miren, chicos, y les voy a mostrar estos sprinkles que tengo también, que están chulísimos, bellísimos. Me encantan. Me encantan. Ah, Emily, por favor, no pongas muchos emojis, por favor. Miren, chicos, estos son los sprinkles que tengo. Miren, ahí están los unicornios bien pequeñitos. No sé si los alcanzan a distinguir. Ahí está, miren. Ahí ya se fue uno. Ahí ya se fue otro. Entonces, estos también les pongo, ya sea las orejitas, o ya sea, pero ahorita nada más los estoy haciendo así. Nada más de esos sprinkles. Gracias. 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 Dani, mira, también te voy a mostrar Dice, Emily Estrada, dice, hecha brillantina, es que mi hermano o mi cuñada le trajo un pastel que le puso flores, fresas y ciruelas con relleno de brillantina Oh, en serio, wow También tengo estos mini cupcakes, miren Estos también chiquititos, se miran grandes, pero en realidad no, porque miren Las Oreos están grandes, estas sí, pero si miran el tamaño, están pequeñitos Daniel, muy bueno, bravo, gracias amigo Emily Estrada dice, yo vivo en Tamaulipas Oh, en serio amiga, que bueno No, nunca he visitado ahí, sí me gustaría ¿Verdad? No sé si todas Mappy34, hola Mappy34 dice, Mariel, hola Prenda, hola mi hermosa Un beso para ti, preciosa, gracias por venir Mira lo que estoy haciendo, ¿verdad? Para endulzarme más la vida Mappy, acabo de verte, gracias hermosa Daniel dice, mmm, que rico, sí amigo, que rico con el pastel Mappy34, voy a compartirte primero que vean dónde estamos Claro que sí, Mappy, muchísimas gracias amiga Ahorita estoy en el trabajo, pero si gustas compartirme, pues te lo agradezco, ok Gracias Mappy, voy a compartirte, Daniel dice, Mappy, hola Mappy34, Daniel, Daniel, cuídame, Rey, Mappy, que entrarán y ya sabes que me cortan la cabeza Yo misma, hola a todas y a todos, hola, yo misma, ¿cómo estás? Chicos, si no están con yo misma, pasen con yo misma Daniel dice, siempre Mappy, Mappy34, dice, estate pendiente de mí, Daniel Mappy, no tienes moderador, ni tú, Daniel, tampoco, ok Yo misma, dice, hola, Daniel, Mappy, jajaja, ok Yo misma, hola, Mappy, Mappy34, yo misma, hola, Emily Estrada, dice, qué lindo Gracias, Emily, muchísimas gracias Amiga, Daniel Mildamor, dice, Yomi, hola Yo misma, dice, hola, Emily Estrada El rincón de Nina, hola, el rincón de Nina, pásale, 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 chica, ponte cómoda Chicos, los invito que si no están en el rincón de Nina, pásenla Pasen a verla, a ver su contenido Si les gusta, pues quédense con ella, denle muchos likes Yo misma, hola, el mundo de Adriana, guapa Daniel Mildamor, dice, Nina, hola Mappy34, dice, Nina, hola, cielo Mappy34, te hablé, Nina Nina, te habla Mappy Dice que hola, que qué estás haciendo Daniel Mildamor, dice, yo, sí, Mariel Ah, en serio, entonces no le puse a Mappy Oh, my God, qué burra soy Al ratito, Mappy, te lo pongo por seguro, mi amor Gracias Mappy34, no, Mariel, no tengo Discúlpame, hermosa, discúlpame Emily Estrada, dice, colores de pastel Eso creo Sí, estamos haciendo estas galletitas Estamos haciendo estas orejitas de unicornio Como tengo una campaña de unicornio este mes Entonces, las estoy haciendo El rincón de Nina, dice, Daniel, hola Daniel Mildamor, dice, cómo te fue, Nina El rincón de Nina, dice, hola, mi Mappy hermosa Mappy, dice, pero no importa, prenda A mí eso no es algo que me Condiciones para entrar Pero lo malo es que la semana pasada En cinco casas Me cortaron la cabeza De una forma Que no Han podido aún Dos Dos de recomponerme Oh, en serio, amiga Perdón, perdón, aquí nada más tiene Ya ves, Daniel Juani Dailene Moni Y Christian el Baxter Si no recuerdo mal Eh, Charlie Tijuana Y quién más No, no son muchos La verdad no son muchos Pero no es porque no se las he querido poner Sino que Como no han llegado Y como la estoy haciendo con la aplicación Que me dijo Daniel Streamla Pues no he podido ponerle a todos Pero te lo prometo Ahorita, terminando esto Te lo pongo de volada Mappy 34 Emily Strada El rincón de Nina Dice, bien, Daniel Hoy empecé a trabajar De ayudante de cocina Wow, Nina Felicidades, amiga Que te vaya muy bien en tu trabajo Primeramente, Dios Cuídate Mappy 34 No, tranquila, tranquila, cariño Si yo eso No lo necesito, prenda No le doy valor a eso Que entro en las casas Porque me gusta apoyar Y verles Pero Desde hace unos 10 días Me está pasando En serio, hermosa Espero que aquí no te pase Ok, chicos Pórtense bien con Mappy Si ustedes tienen un moderador No me la vayan a bloquear Ok, por favor Mappy 34 Y wow No podía meterme de nuevo En serio, amiga Daniel Mildamor Wow Cuánto me alegro por ti, Nina Éxitos en todo Mappy 34 Ah, ok Ja, ja, ja Menos Juan Y que no conozco Charlie Tampoco Los demás Y los conozco No, no te preocupes Ellos son bien buena gente Ellos no, no te No te harán nada No te preocupes Emily Strada Dice Gracias, Daniel Mappy 34 Y no me cortan la cabeza Al revés Ja, ja, ja Ay, Mappy Emily Strada Dice ¿De qué trabajas? ¿Quién? ¿Yo, hija? ¿Yo? Ah, Mappy Al revés Eso Me cuidan Ajá Ya sé Mappy 34 Dice Sí, Nina Anda, mira Yo pensaba Que entrarías En algo relacionado Con el curso Que has hecho Mappy Sí, sí, sí No, ya saben Ja, ja, ja Sabremos quién Porque sólo tres De todos Los que dijiste No conozco Ay, Mappy La cocina de Manoli Hola La cocina de Manoli Pásale Hermosa Saluden a Manoli Chicos Si todavía no están Con Manoli Los invito Que pasen Ella dice Hola, Mariel El rincón de Nina Dice No, me salió Este trabajo Y lo cogí Y lo cogí La cocina de Manoli Daniel Hola Mappy 34 Sí, lo sé Mariel Son de mi familia Virtual Son los míos Apegados A mis allegados Ah, gracias Hermosa Entonces estamos bien Mappy 34 Ja, ja, ja Por eso me puse Contenta Ah Ok, ya me habías asustado Mappy La cocina de Manoli Dice Nina Guapísima Mappy Dice Manoli Cho, cho Ja, ja No sé qué significa Pero Dice Mappy 34 ¿Ves? Ella es hermana mía Sí, hermosa Daniel Mildamor Dice Hola Manoli La cocina de Manoli Ja, ja, ja Detrás de ti Mappy Ah, Mappy Se están pisando Los talones Cuidado Daniel Mildamor El choqui Sí, sí Aquí está el choqui Guanacito Miren nomás Quién llegó El más guapo De YouTube Ja, ja, ja Saluditos Mariel Uy, uy, uy Guanacito Ya llegó Ya llegó Guanacito Chicos Salúdenlo Salúdenlo Los invito que pasen Con Guanacito Si todavía no están Hola amigo Gracias por estar aquí La cocina de Manoli Ja, ja, ja La cocina de Manoli Dice Abrazo Beso Creo que quiere decir eso Bampibón Hola Hola Bampibón Bampibón Saluden a Bampibón Chicos Si todavía no están con ella Los invito que pasen Con Bampibón Emily Estrada Dice ¿De qué galletas usas? Oh, son oreos Mira, te las muestro Son oreos Y las oreos Pero no tienen relleno Ok Solamente así Son oreos Grandes Así Dice Emily Saluditos Dice Guanacito La cocina de Manoli Dice Hola Ivón Bampibón Guanacito Hola Un abrazo Amigo El rincón de Nina Dice Guanacito Hola Bampibón Dice Manoli Bella Hola Daniel Mildamor Dice Manoli ¿Cómo está Jarel? Guanacito Guanacito Dice Nomás llegó Nomás llegó el guapo Y se fue Mappy Ahorita te va a atacar Mappy Vas a ver Bampibón Mariel Hola hermosa Hola Bampibón Gracias por estar aquí Hermosa Gracias por dedicarme tu tiempo Emily Estrada Dice Hola Guanacito Guanacito Dice Nina Saluditos Canal Rosalba Rosalba Gracias por estar aquí Preciosa Le mando un beso Buenas tardes amigo Dice Rosalba La cocina de Manoli Dice Guanacito Guapo Guanacito Dice que rico Se me antojaron La cocina de Manoli Dice Rosalba Daniel Mildamor Dice Rosalba Hola chicos Les invito Les invito Que pasen con Daniel Mildamor Si todavía no están con él Él es muy buena persona Los invito Pásenle Sin pena Sin vergüenza Ahí él los está esperando El rincón de Nina Dice Bampibón Hola Guanacito Dice Rosalba Saluditos Mappy 34 Dice Estoy aquí Escuchando Ah ya ves Guanacito Ahí está Mappy Canal de Rosalba Dice Guanacito Ya contigo Mappy 34 Dice Pero estaba en el baño No quiero imaginarme Que estabas haciendo La cocina de Manoli Dice Bampibón Guanacito Dice Mappy Saluditos El rincón de Nina Dice Rosalba Hola Canal de Rosalba Dice Besos Hermosa Gracias Guanacito Dice Mappy Ja 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 Emily Estrada Dice Si Guanacito Dice Rosalba Muchas gracias Mappy 34 Dice Guanacito Cuidado con el cuchillo Que te veo Que te veo Te va Te la va a partir Guanacito Daniel Mildamor Dice Ya se me antojó Un puerno Ja ja Ya se me antojó Un puernito Guanacito Dice Escriban Escriban Que nos alcanza Con los comentarios Mariel Ja 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 La cocina de Manoli Dice Ja 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 Bampibón Dice Niña Bella Nina Bella Hola Canal de Rosalba Dice La cocina de Manoli Ya contigo Bampibón Dice Mappy Bella Hola Guanacito Dice Mappy Que pecado Que pecado Mappy Guanacito Dice Mappy Que pecado Bampibón Dice Rosalba Hola Hermosa Y Guanacito Y Guanacito Dice Gracias Manoli La cocina de Manoli Dice Gracias Rosalba Voy Bampibón Dice Guanacito El guapo Mariel Uy 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 Ja 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 No se deja ver El guanacito Mappy 34 Dice Bampibón Hola cariño Dani Donde estas Porque estas Matochando Porque estas Matochando Dani Guanacito Guanacito Dice Ivón Uy Brazos Dientitos Mappy 34 Dice Miren Señores La suerte Que tienen Es que No me deja Escribir De Seguido Esto Porque Más De Doscientos Bampibón Ja 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 Me hiciste reír Mariel Gracias Chica El rincón De Nina Dice Rosalba Ya contigo La cocina de Manoli Dice Rosalba Listo Ya luego Comento Mampibón Dice Guanacito Ja 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 Se muere Casi se hace De la risa Mappy 34 Dice No me permite Poner Porque si no Podría Leerme Esto Me está Sirviendo Para practicar La Mecanografía Ja ja Mappy Pero si tú Ya estás bien Así Mappy Dice Por eso Los dejo Que puedan Escribir Mira O sea Les está dando Oportunidad Chance Chance Les está dando Chapin 44 Outdoors Saludos A todos Chicos Saluden A Chapin Si todavía No están Con Chapin Los invito Que pasen 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 A su canal Ok Él Los va a recibir Los va a recibir Con los brazos Abiertos Bampibón Dice Champín Hola Daniel Mildamor Estaba pensando Como se veía El jardinero Con un cuernito Ja 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 Emily Strada Emily Strada Dice Wow Son grandes Pensé Que chiquitas No Amigas Si son Enormes Si la verdad Mira Si son Grandes Lo que sea Ordené Una caja Que no me las puedo Terminar Mappy 34 Dice Si no Imaginé Si no Imaginé No les dejaba Pantalla Para ustedes Poner Ja 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 No es broma Yo soy buena Persona No soy mala No les hago Eso Como creen Si claro que no Hermosa El rincón de Nina Dice Vampibón Me pasé Me paso a saludarte Y apoyarte Vampibón Dice Mariel No me hago No traigo Pamper Pues vete Correle amiga Ponte uno Vampi 34 Ustedes Como van a pensar Que no les voy a dejar Escribir Y voy a Pillar La pantalla Para que no escriban Vampibón Nina Gracias Hermosa Chapín Disibón Saludos Guanacito Disibón Ja 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 Se muere de la risa También ya casi se hace Guanacito Correle al baño Canal Rosalba Dice Mapi 34 Ya contigo Rosa Flor Hermosa Guanacito Guanacito Dice Chapín Saluditos Vampibón Dice Guanacito ¿Ves? Por ser tan guapo Ja 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 Ya ves Guanacito Chapín 34 Outdoors Dice Yo quiero unas galletas Claro que sí Amigo Pásale Y agárrate las que tú gustes No hay problema Ahorita hago más Mapi 34 Dice Oreo Joder Niña Que pedazo de Oreo Oigan A mi las galletas Oreo Me dan de entera Al morderlas ¿Por qué creen que puede ser? Ja 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 Ay Mapi Guanacito Guanacito Mariela Ratito salgo En cámara Ay ok Bueno Pues no más que no Chapín 4x4 Outdoors Dice Guanacito Saludos Mapi 34 Pienso que es De la forma Que está Hecha la masa Y por eso Al morder La galleta Entonces me da de entera Y también el relleno Que lleva En Pasa Ah ok Mapi Ah Bambi Bon Guanacito Tu pampers Ja 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 El rincón de Nina Dice Guanacito Ya contigo Guanacito Dice Bon Los pampers Ja 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 Pura libón Con los pampers Que Guanacito Ya no aguanta Mapi 34 Igual No sé por qué Tengo que averiguar Por qué me pasa Eso No me pasó Nunca Con ningún Galleta Ja 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 Yo paro Estaba Gastando Una broma Ah Ok Amiga Chapin Outdoors Eso Eso Esa voz Me agrada Dice Chapin Ah Guanacito Dice Niña Muchas gracias Mapi 34 Guanacito Guanacito Haces directos Si Si hace directos Para bailar Mapi Te lo recomiendo Pone la música Que tu gustes Así casi como Pitulín Mapi 34 Eres un tío O una tía Guanacito Es un tío Y le hace Uy 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 Ja 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 Ay perdón Guanacito Me vas a cobrar Coffee ride Al rato Emil Estrada Dice Con muchos respetos Perdón Sin ofender Dice Guanacito Guanacito Dice Mapi Si a medianoche Guanacito Dice Eveli Como estas Vero Vlogs Hola amiguita linda Gracias Vero por estar aquí Pásale hermosa Chicos Si todavía no están Con Vero Vlogs Les recomiendo Que pasen con Vero Vlogs Por favor Pásenle Ok Los invito Que le pasen Que miren su contenido Que dejen sus hermosos Deditos arriba Sus buenos comentarios Por favor Emil Estrada Dice Bien Y tú El rincón de Nina Dice Estaré el pendiente Guanacito Te va a estar Te va a estar Checando Dice Vampibón Guanacito A medianoche No lo dudo Dile Uy 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 Guanacito A Mapi Le queda muy tarde Mariel Ja 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 Chapin Dice copyright Vero Vlogs Nina hermosa Hola Guanacito Dice gracias Nina Vampibón Dice Vero Bella Hola Guanacito Guanacito Dice bon Ja 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 Guanacito Dice Berito Saludos Saluditos El rincón de Nina Dice Vero Hola cielo Vero Vlogs Dice hola a todos Y a todas Chapin 4x4 Outdoors Vero Ya en tu mansión Vampibón Guanacito Ja 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 Vero Vlogs Se muere de la risa Se ríe Daniel Mildamor No olviden Sus deditos arriba Son gratis Gracias Gracias chicos Dejen sus deditos Si pueden Y si no los pueden dejar No importa Les agradezco Ya con su tiempo Que están aquí Les mando Un abrazo Un beso Guanacito Dice Que bueno Yo aquí Más guapo Que ayer Chapin 4x4 Outdoors Dice Guanacito Ya contigo Las delis de Moni Moni Buenas tardes Hermosa Pásale Ponte cómoda Hola Buenas tardes A todos Dice Las delis de Moni El rincón de Nina Dice Te dejo mi super like Vampibón Los dejo Mariel Cuídate mucho Ya dejé mi huellita Un beso Vampibón Gracias Chicos Pasen con Vampibón Si todavía no están Daniel Mildamor Dice Hola Moni No dijo así Pero Vampibón Dice Linda tardes A todos Guanacito Guanacito Dice Gracias Chapin Chapin Cuatro 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 Dice Dedito Chapin Solamente Tres Tres Emojis Máximo Para que no nos hagan spam Porfa Porfa Guanacito Guanacito Moni Saluditos Vampibón Guanacitos Nos vemos Nos vemos a medianoche Chicos Chicos Tres Emojis Para que no nos vayamos Al calabozo Todos Verdad Ni para que ustedes Ni para que yo Ni tú Ni nada Ni nada De eso Guanacito Dice Listo Ivón Cuídate mucho Amiga Un abrazo Un beso Ya sabes Te quiero O sea No dijo eso Pero yo pienso ¿Verdad? Guanacito A ver Los estoy esperando Los estoy esperando Chicos Daniel Mildamor Ja ja Mariel Ya me imitan Ja 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 ¿Cuándo te invito Daniel? Yo no he dicho Mueve la carnaza Mamás Hasta ahorita Dani No me estés Alzando falsos ¿Eh? Que luego me van a Me vas a querer Cobrar Coffee ride ¿Eh? Guanacito Guanacito Dice ¿Y a qué horas Me puedo comer Mis galletas? Ya tengo hambre A ver Guanacito Vamos con tu galleta Muérdele Muérdele Guanacito Fuerte Ja 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 ¿Ya le mordiste Eso o no? No, no le vayas a Muerder al teléfono Eh Guanacito Dice el rincón de Nina Ja 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 Se muere de la risa ¿Qué les pasa a estos locos? Daniel Mildamor Dijiste es Hola Moni Con mi voz Ah ¿En serio? Ja 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 Yo dije Hola Moni Ni me sale la voz Daniel Hasta calor Me está dando aquí Hasta calor Con ustedes Dice Guanacito Guanacito Uy qué rico Gracias Si te chupo los dedos No te asustes Es la cosa Ja 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 Guanacito No Los traigo sucios Eh No me he bañado desde ayer Desde antier Ja 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 No te creas Guanacito Ay El rincón De Nina Dice Se ven riquísimas Gracias hermosa Emily Strada Dice Bye amiga Vas a guardar tu video O lo vas a quitar No chica Lo voy a dejar ahí Pues por eso estoy aquí Sufriendo Con ustedes Miren como sufro El rincón de Nina Reina Me tengo que despedir Un placer Estar con vosotros Gracias hermosa Nina Yo también Fue un placer Conocerte De perdida Por las redes sociales Espero que vuelvas Ok El viernes Tendré Un vivo De Barbies Versus Luchadores Ok Por si gustan llegar Cada persona que llegue Le daré una Barbie Para que seas Barbie O luchador Lo que deseen Ok chicos Entonces Los espero Sin falta Guanacito Guanacito Dice Que tengas bonito día Emily El rincón de Nina Dice Hey Te dejo mi super like Gracias Nina hermosa Un beso Para ti Gracias por tu tiempo Querida Que tengas un excelente día Ok Guanacito Guanacito Feliz día Nina Carol Beats Vlog Que ricos Gracias Carol Pásale Carol Chicos Si todavía no están con Carol Beats Vlog Les recomiendo Que pasen a su casita A su mansión Perdón A su ranchito Vuelen Y dejen polvitos Mágicos Dejen deditos Comentarios buenos Ok Ella se los podrá regresar En cuanto mire su mensaje Chicos Hermosos El rincón de Nina Dice Gracias Guanacito 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 Dice Carol Saluditos Saluditos Uy 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 Las delis de Moni Dice Nina Como te fue hoy Nina te habla Moni Dice que como te fue Daniel Mildamor Dice muero Por ver mi lucha Dani te va a gustar Te va a gustar tu luchador Vas a ver Está bien chulo Viene rumbo Que Dios me los bendiga Muchísimas gracias por estar aquí Los quiero Muchísimas gracias por su tiempo Les mando un fuerte abrazo Si me están escuchando Un beso para todos Muchísimas gracias por su tiempo Chicos Me tengo que ir Voy a ir a un lugar Donde me están esperando Tengo unas citas Solamente quería venir a visitarlos A saludarlos Muchísimas gracias El rincón de Nina Daniel Mildamor Un beso enorme Gracias Carol Breeze Muchísimas gracias Hermosa Beso Las delis de Moni Chicos Pasen con delis de Moni Si todavía no están con ella Los invito Hace unas recetas Riquísimas Pásenle chicos Sin vergüenza Ahí está Sin pena Ahí está Las delis de Moni También está Carol Breeze También está Janet Janet dice Chona Mendiga Chana Porque llega siempre al último Que te pasa Janet Daniel Mildamor Besos Gracias amigo Chapin 4-4 Outdoors Gracias Gracias a ti Chapin Gracias por estar aquí Chicos Ya me voy Ok Me tengo que despedir Solamente pasé a saludarlos Rapidito Porque tengo unas cositas que hacer con mi hermana Entonces ya me está esperando aquí Las delis de Moni Dice Me alegro Nina Las delis de Moni Dice Besos Abrazo enorme Corazón Chapin 4x4 4x4 Outdoors Saludos a todos Janet Ya acabó Chana Chona Chana Si amiga Las delis de Moni Dice Corazón Corazón Para todos Gracias chicos Hermosos Los quiero Si mi hermosa Janet Ya me tengo que ir Me quedaría más tiempo Verdad Pero Sabes que mi hermana me está esperando Voy a llevarla a un lugar Para ayudarla con un trámite Entonces quiere que la acompañe Entonces no me puedo quedar aquí Verdad Ya me está esperando ahí desde hace Como 20 minutos No me ha dicho que ella me vaya Verdad Pero Pues ya Ya me tengo que ir Que no quiero Hacerla esperar más Ok hermosos Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Les mando un fuerte abrazo Un apapacho de oso Janet Dice Hola Adiós Bendiga Chana Para que llegan tan tarde Bye chicos Besos